Hola, primo. ¿Qué estás comiendo? Eh... Estoy comiendo... Comida. ¿Puedas? ¿Sí? Por favor. Uy, no. No, 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 no. Pica. Pica mucho, no. No, no, no. Pero yo sí puedo comer con chile. En serio. Pico un buen. Pregúntale a tu mamá si puedes comer esto. Ve y pregúntale. Bueno, le voy a preguntar para que me des, ¿eh? Ya le pregunté, primo. ¿Y qué crees? Me dijo que sí puedo comer con chile. ¿Me das? ¿Qué? Ah, ¿te dijo que sí? Ay, ¿qué crees? Ya no hay. Ya me las acabé. Ah, me quedó. Ay, me quedó, ¿no? Ah, ¿qué crees?